1, 2, 3, va Me encontré en una galaxia perdida Y va flotando por ahí Impaciente, como siempre Y miré esos ojos frente a mí Que no me dejaron ir Que me piden que los salven Y aunque nos cueste respirar Esos besos pueden congelar el tiempo No hiciste ley de la hundar Chocamos justo en el mejor momento Intenté encontrar la salida Para evitarlo y no seguir No moriré en el intento Olvidé que era tarde para huir Y sus planetas evadir De sus ojos olvidarme Y aunque nos cueste respirar Sus besos pueden congelar el tiempo No existe ley de la hundar Chocamos justo en el mejor momento El encontré en una galaxia perdida Y aunque nos cueste respirar Y aunque nos cueste respirar Chocamos justo en el mejor momento Chocamos justo en el mejor momento El encontré en una galaxia perdida Y va flotando por aquí Impaciente, como siempre Y miré esos ojos frente a mí Que no me dejaron vivir Que no olvidé Regresaré ¡Gracias por ver el video!